Feliz sábado mis hermanos en la fe Hoy estamos meditando el capítulo 9 de San Lucas Pero ya su parte final Pero lo interesante de este texto Y quiero quedarme con una frase Que en mi corazón de verdad dice mucho Que el amor de Dios no tiene medida El amor de Dios es grande Es insondable Es inmedible Y es porque Jesús le hizo a sus cercanos colaboradores A los que le acompañan Métanse eso bien en la cabeza El hijo del hombre lo van a entregar Pero para que lo van a entregar Para sufrir Pero para que va a sufrir Por amor a nosotros Por eso decíamos que el amor de Dios no tiene medida Y eso debe ser un gran anuncio para tu vida Para tu historia Un anuncio de que se sienta De que Dios por ti ha dado todo Por el todo para tenerte bien Para amarte sobre todas las cosas Y cuando sientas que las cosas no andan como deben andar Tú dices Señor Tú entregaste la vida por mí Y por eso yo estoy salvado Puedo que el Señor te bendiga en abundancia Y siempre saber que cuentas con Él para todo Bendiciones 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 Gracias por ver el video.